Silvana Giudici mintió mucho y nos dio a todos mucha bronca escuchar sus mentiras, la mentira de que Macri había hecho algo, algo, por sostener a estos grupos. No, hizo todo lo posible, todo lo contrario. Yo lo conté varias veces, lo cuento rápido una vez más. ¿Por qué se pelean Cristóbal López y Mauricio Macri? Hasta el momento en que Mauricio Macri se presenta a las elecciones, se llevaban muy bien Cristóbal López y Mauricio Macri. Se llevaban muy bien, no es una realidad. Ahora bien, ¿qué pasa el día de las elecciones? El día de la primera vuelta Macri se reúne, Macri convoca a Cristóbal López. ¿Esto cómo lo sé yo? Me lo cuenta Miguel de Godoy, que fue el primer presidente del ENACOM, que era el encargado de prensa de medios de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era el jefe de gobierno. Miguel de Godoy lo conoce todo el mundo. Después tuvo un problema y medio que lo relegaron, ¿no? Miguel de Godoy me lo confirmó, porque yo lo charlé con él, que Macri le dice que quería juntarse con Cristóbal López antes de ser presidente. Muy politizado. No pueden ponerse de acuerdo. Del lado de Cristóbal López gestionó la reunión Fabián de Sousa, que tenía mucho trato por el canal y por la radio con Miguel de Godoy. Y la reunión se hace el día de las elecciones de la primera vuelta, el 2015, en la casa de Franco Macri. Esta reunión está aceptada por las dos partes, ¿no es cierto? No estoy contando algo que alguien dice, no, eso no pasó. En esa reunión, en la casa de Franco Macri, poneme la música al padrino porque te digo lo único de falta, no vendría nada mal ahí, porque la propuesta de Macri fue, necesito tu ayuda. Pero es de verdad que esto es muy serio, porque acá se gesta todo lo que pasó después, ¿no es cierto? Ahí le dice, Cristóbal López, bueno, ¿qué necesitas? Necesito tu ayuda para meter la presa a Cristina. Yo siempre digo, la principal característica de Mauricio Macri, además de la deshonestidad, es su cobardía política, es un cobarde político. Y él pensaba que, pues voy a decir, ¿por qué la quería meter presa? ¿Tenía un problema personal con ella? La verdad que no, nunca tuve un problema personal con Cristina. Lo que tenía era miedo de no poder gobernar, por el poder, el apoyo, el carisma, lo que generaba Cristina. Y le tenía tanto miedo que dijo, yo, si no la meto en cana, no puedo gobernar, porque Cristina me va a mover un dedo para allá y me destruye. Entonces convenció, o alguien lo convenció, de que la única forma de gobernar era meterle en cana a Cristina. Y él pensaba que Cristóbal López era fundamental para eso, porque eran los medios que más cerca estaban de Cristina, en cuanto a línea editorial, ¿no es cierto? Una cuestión ideológica. Entonces él decía, con ellos, de mi lado, yo a Cristina la meto en cana. Entonces él tenía en la cabeza que lo más importante, porque si TN decía algo malo de Cristina, van a decir, bueno, TN. Pero si C5 lo decía, era mucho más importante. Entonces estaba convencido que la clave para meterla en cana a Cristina, Macri creía que era que C5 y Radio 10 colaboraran con la campaña de mentiras, básicamente. Que dijera la misma mentira que decía Clarín, La Nación, TN, etc. Y Cristóbal López le dijo, no. Básicamente le dijo, no. No porque, la verdad, no tengo nada para meter la presa. No, no. Además, él le dijo, fui amigo de Néstor Kirchner. No soy amigo de Cristina, le dijo. No tengo buena relación con Cristina. Pero no tengo nada para meter la presa. Y además no creo que los periodistas que trabajan con nosotros vayan a acompañar semejante barbaridad. Le dijo, ¿por qué no? Porque tienen su opinión. Y ahí Macri le dijo, bueno, está bien. Ok. Ok. Y ahí empezó la guerra. Que empezó a través de las extorsiones de Macri con Fabián Rodríguez Simón Pepín para que el juego, digamos, el grupo de juego que se llama Casino Club, donde era socio Cristóbal López, que explotaban los dos barcos casinos y el hipódromo de Palermo, las máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo, pagaran ingresos brutos. Y bueno, ahí se produce una serie de reuniones muy violentas, donde con mucha violencia Rodríguez Simón era mandado por Macri a apurar, a decir y a, poco menos que a intentar quebrar a estas empresas, pidiendo cosas que no se podían llevar adelante. Y cuando finalmente estas empresas le dicen que no a Pepín, que no iban a ceder a la extorsión de Macri, que no iban a pagar lo que Macri les quería cobrar de ingresos brutos para la Ciudad de Buenos Aires, en una famosa comunicación, que yo hablé con el abogado que la recibió, el abogado del socio Cristóbal López en Casino Club, y titular de APSA, que es la empresa que explota el hipódromo, recibió el abogado, recibió la comunicación de empieza la guerra. Más vale que cobres tus honorarios porque empieza la guerra, no les va a quedar nada a estos. Diciendo que el gobierno entraba en guerra con Casino Club. A los cuatro días, misteriosamente, coincidentemente, si querés, es de casualidad, Hugo Alconadamón publica el domingo ese famoso, la terrible nota, terrible por lo mentirosa, diciendo que Cristóbal López y todas sus empresas debían, Hoy Combustibles y el grupo del cual era la empresa madre, Hoy Combustibles, debían ocho mil millones de pesos. ¿Quién puede hacer negocios con una empresa que le debe a la FIP ocho mil millones de pesos? Nadie. ¿Qué banco no va a levantar el teléfono y va a decir, devolverme todo lo que te debo, no tenés más crédito, no te libro un cheque más, no olvídate de mí, no existo más para vos? Con esa noticia. El problema era que era mentira, ¿no es cierto? Pero bueno, así se escribe la historia. Esto lo hizo Mauricio Macri. Todo esto vino de la mesa judicial. Hoy Hugo Alconadamón, también en esta declaración que cuento, ante Servini y Curia, contó que efectivamente la mesa judicial existía. ¿Saben qué hacía la mesa judicial de Macri? Esto, Loffer, apretaba jueces para que hicieran lo que ellos querían. Como lo apretaron a Ercolini para que metiera preso a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Y Ercolini lo hizo, sin tener el menor, el menor argumento. El menor argumento. Una vergüenza. Pero bueno, qué sé yo, y todo esto sale, nos tenemos que bancar, que salga Silvana Giudice y decir que Macri salvó a Radio 10 hace cinco. Si no fuera un drama, porque esto ha sido un drama, un drama inenarrable para los que estuvieron presos, para sus familias, y para un montón de gente más que perdió el laburo, porque hubo muchísima gente que perdió el laburo. Alexis luchó mucho por la gente de estos grupos, que dentro de todos zafaron, pero hubo empresas que se fueron al tacho, porque las quebró Macri, como el combustibles, y se quedaron miles de personas en la calle. Y además, lo traumático que fue y que sigue siendo, nosotros seguimos cobrando en cuotas a partir de que las empresas están concursadas, las cuentas están embargadas. Soy lo que hablaba Gustavo López de esa cuenta inembargable que se reclamó ante la justicia, y que la propia justicia, aún reconociendo el carácter alimentario de lo que estaba afectando, decide no habilitar esa cuenta ante un reclamo de AFIP. No es un detalle menor. Hubo un montón de gente, y me consta, porque lo hemos visto, y ha pasado acá, y ha pasado en el canal, y en otras empresas, porque son varias unidades de medios dentro del grupo, de gente que ha tenido enormes problemas de salud, ha venido la ambulancia a llevárselo por problemas de depresión, por problemas cardíacos, cuestiones que te salen de que se te cayó el pelo, y no es porque tuviste mucho al sol, digo, el cuerpo en algún momento también se manifiesta, y hay gente que dejó la salud cobrando en muchas cuotas. Un maltrato psicológico el que... La incertidumbre. Nunca sabía si venías al laburo y entrabas y seguía abierto. Totalmente. Fue una cosa siniestra. Por eso es que da tanta bronca. Más allá de todas las veces que desde el gobierno de Macri se le dijo a este grupo que no se bancaban las noticias que publicaban. O sea, que de esos hubo miles. Lo que pasa es que esas cosas no salen en los diarios. Cuando te levantan el teléfono y te dicen, si seguís... Ah, pedido de echar a periodistas. Gente, claro. Che, fulano. Si no echás a tal periodista, vas preso. ¿Sabes lo que es una cosa así? ¿Sabes lo que es para una persona estar sometido a semejante presión y después la otra que paga el daño? No, no, no. Cosas de este tipo... Pero miles pasaron. Mira, lo que pasa es que son esas cosas que el juiz que te va a decir no es mentira. Sí, claro. Esa es una mentirosa. Ya era irritante cuando Macri repetía que ningún gobierno como en el suyo se había generado tanto espacio para la libertad de expresión o nunca nadie había promovido tanto la libertad de expresión, que es una mentira descarada, sino que ya en la particularidad de este grupo de medios, hablar de una ayuda del gobierno anterior es un nivel de cinismo absoluto. Está comprobado y recontraprobado que hubo un ataque terrible sobre este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo no quiso acompañar a Macri en su campaña de mentiras y de accionares siniestros para meter presa a Cristina Kirchner y, bueno, y a todos, por supuesto, a todos los funcionarios del gobierno de Cristina que pudieran. Señores, por eso da tanta bronca las mentiras de Silvana Giudici.